Primer fin de semana de septiembre y en localidades como Cullera, en Valencia, algunos siguen disfrutando de sus vacaciones. Pues aquí estamos intentando disfrutar de las vacaciones en septiembre, a pesar de la pandemia y pasándolo lo mejor posible. Disfrutando del sol y la playa en Cullera, que es un sitio magnífico. En septiembre nos ha tocado coger este año vacaciones en septiembre y disfrutando porque también se puede disfrutar el septiembre con buen tiempo. Otros, sin embargo, ya se mentalizan para el regreso. Sí, ya el último fin de semana hemos disfrutado estos días. Yo empiezo el martes a trabajar ya en el cole y ya me estoy mentalizando para volver. Algunos consideran Cullera un lugar perfecto para teletrabajar con la playa como oficina. Cullera es un sitio para teletrabajar que reúne muchas condiciones, está muy cerca de la playa. Está muy bien situada, también permite muy bien la comunicación entre tanto las playas de Valencia como fuera. Entonces, sin duda alguna, Cullera es un buen lugar para el teletrabajo. Gran parte de los hoteles han decidido seguir con las puertas abiertas a lo largo de todo septiembre con el fin de atender la demanda de aquellos turistas que han elegido su destino este mes e intentar recuperar algo más este verano, aunque lo ven difícil. Pues vamos a abrir durante todo el mes de septiembre. Tenemos una clientela que viene fija todas las semanas. Horrible, un año horrible para olvidar, pero no creo que se pueda recuperar en septiembre porque solo viene que es sábados para un día. Sin duda las reservas han bajado por la pandemia, aunque el sector espera que los turistas puedan seguir disfrutando de la tranquilidad y la atención especializada con seguridad en nuestras playas y hoteles.